Hola, hola, can you hear me as I scream your name? Hola, hola Agreste, aggressive Ay, повтор De Norte Vos estás como desconeando, querés isla bailando vos, no Vamos, 2, 3 1, 2 3, 4 Vamos, Rafaela se lo aguanta con los tacos ¿Qué pasa con las palmas? ¿Qué pasa? Madera, no te ronchame. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listo, me hace, no sé qué haces! ¡Vamos! 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 ¡No se acabó! Me faltaban todo ¡Gracias! Bueno, gracias a todos Sigue comprando ¡Might the A! ¡Mill! ¡Ay! ¡Qué miedo! Gracias a todos, acuñar con las manos abiertas. Gracias. 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 Muchas gracias. Arroba. Martín. Pastor. Oficial en Instagram. Gracias. Amiga, ahora tenemos artistas por todos lados. Sí, por todos lados, por todos lados. Chicos, otra. ¿Hacemos otra? Viene el otro, viene el otro. Ah, tenemos otro, perdón. No hay tiempo, se nos va el sonido. Genio. Chicos de televisión, te voy a matar. Ayúdanme. 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 Nena. Por acá. Por acá, por acá, por acá, por acá. Ayúdanme, puedes ver mi amor ahí. Nene, cruzá la temporada. Señora. No, 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 no. You stand, stand by me And darling, darling, stand by me Oh, stand by me Oh, yes, you stand, you stand, stand by me And darling, darling, stand by me Oh, stand by me Oh, yes, you stand, you stand, stand by me Oh, my God Come back Come back colaborando con el Big Park, ven y arriba. ¿El más lleno? ¿El más lleno? Y todos los demás, ¿eh? Y si escuchan esas palabras, no escuchan nada, ¿eh, va? ¡Ah, va! ¡Vamos, con fuerza! Y él sienta que este manual tiene muchísima fuerza y muchísima solidaridad se le dio a la fuerza. 10 cuantos, ¿no? Y sube. ¿La sabe? ¡Vamos a salir! ¡Vamos a limitar! ¡Vamos a salir! Si así lo quieres, ¿qué puedo yo hacer? Su vanidad no me deja entender que la pobreza se sabe querer. ¿Quién está? Quiero llorar y me desnosa que pienses así y más que ahora me quedé sin ti hay un reloj que tú vas a sufrir. ¡No me importa el color, dice! ¡Pero recuerda! Nada es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas, mejor es pensar Pero cariño sincero jamás ¡Dice! 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 si pienses así y mas que ahora me quedes sin mi me duele lo que tu vas a sufrir 7 segundos pero recuerda nada es perfecto y tu lo veras mas de mil cosas no hay por esperar vamos otra vez me pisaron el cable pero recuerda vamos palmas 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 eso es que me pisaron el cuello que nada me caiga eso es la energía arriba pero recuerda mas de mil cosas mejor es entrar no se puede escuchar no se puede escuchar no se puede escuchar pero un cariño sin sueño jamás me estoy olvidando que esto te dejas y que cambiarás por la aventura que en tus ruedas será tu casa que en tus ruedas que en tus ruedas amigas oito Oh, 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 oh. Oh, 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 oh No encuentres tan extraño y sea como ayer y nunca más dejarlos Probablemente estoy viviendo demasiado Siempre me invitaba a que me había terminado Nunca volverás que nunca me quisiste Sergido otra vez ¿Qué cosa? Es solo yo que quise Por eso aún estoy en el lugar No siento en la misma ciudad Y con la misma gente para que tú a esconder No encuentres nada extraño y sea como ayer Y nunca más dejarlos Probablemente estoy viviendo demasiado Se me olvidaba a que me había terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidaba a que me Es solo yo Esto salió un hermoso encuesto de música de amigos Gracias queridísimo Manu Márquez Gracias el prensa y a toda esa gente maravillosa Te voy a compartir en todos Sí, y a enterarte Vamos para todo el litoral argentino Chile y Uruguay Con una cobertura exclusiva en el día de la fecha ¿Cómo la están pasando? ¿Lindo? Yo que me voy con el celular en las manos ¿De 10? Gracias Fernández Sos un genio El que tanto quería cantar Yo quería cantar No me presentes vos Bueno, acá está Se te dio, viste Todo llega Gracias a la gente de Colectivo Cultural Hermoso programa Con unas entrevistas ¿Los días? Lunes a las 18 ¿Lunes a las 18? A las 17 A las 17 Ya te cambié de horario Sí, sí, las cosas van a ser mejor Es Fernández Mundo Sur Para Colectivo Cultural Un beso y gracias por estar En esta súper cobertura Que, bueno, hoy estoy contento Porque la verdad que los colegas Es buena que nos apoyemos Esto lo digo en serio Porque esto es un ambiente muy chiquito Luchamos mucho para ser Vamos a decir, populares Y cada uno se merece tener su publicidad Como Rafaela también Que la está luchando muchísimo Silvia Zapia Que sabés que te quiero Maquena Gran show Variante show Bueno, ya lo dije muchas veces Pero la gente que se va sumando Es muy importante, ¿no? No hay medios chiquitos Hay medios Somos uno solo Y es bueno que nos apoyemos O sea, a través de streaming De un vivo Por Facebook Todo, todo tipo de publicidad Sí, pero nosotros para vecinos Que vos valorás muchísimo Los vivos Y todo eso Así que te agradezco Por esta oportunidad De hacerle notas A tus chicos Hablando de para vecinos Y hablando de chicos Yo lo dejo ahí Yo lo dejo ahí Maquena grabando ¿Dónde está todo el staff? Quiero un fuerte aplauso Porque el staff Se van a presentar Un a uno Pero muchos chongos Como nunca venga el staff De Paravecino ¿Dónde está? Vení, nene Vení Vení Raúl No, Raúl Paravecino No, Raúl Paravecino No, los modelos quiero Nombre, apellido y colegio Con los aplausos Y las chicas Y todo eso Preséntese para la sociedad Vení, mi amor Ah, esa le gustó Ángel Lugo Chaqueño Guau Qué buena Ángel Lugo Chaqueño Me mató La mía de Rosario Nos matió 22 ¿Y dice la edad? ¿Qué es lo que más dice la edad? De lista Oh, si, de lista Sí, de lista Se me sabe Dami de Rosario Ya te sigo Y sigan Ven a Contenidos TV Te quitao Te quitao ¿Y qué? Te quitao ¿Te quitao ¿No te quedo bailando? ¿Te quitao bailando? ¿Sí? ¿Puedes decir que sí? Sí, también Claro ¡Rosarios! No, no, no Yo me quité el tamber que las ven ser a mí El tamber me pueden encontrar ahí Estás en Twitter y querés saber ¿Te sigo? ¿Cómo me sale? ¿Qué barba? Uy, perdón Bueno, lo vamos a saltear porque esto no lo piensas Mi nombre es Diego Quiñones y mi nombre es Diego Quiñones ¿Dónde sos? Mira, no es más que no tuve el cuadro Linda que no tiene el cuadro, ¿verdad? Con las dudas no tenemos más nada ¿Quieres decirlo en Instagram? Alessandre Guimbajo Quiñones Vamos, esta gorra da que hablar, ¿eh? Permiso chicos, perdón, no la tiro a tu mano Mi nombre es Rolando Tavález ¿La dana? ¿La digo? ¿Lo puedo decir? Ah, bueno, sos el más grande, ya sabemos Bueno, él se dijo una querida amiga, colega que ella vio mucho, mucho y le teníamos posibilidad de trabajar con ella y ella conmigo a la vez Nos agradecemos justamente, ¿verdad? Lo vimos en los estos sentidos, el poco que la fuimos Ella fue la primera ganadora y surgió el último ¿A vos te parece? Vamos a una entrega de premio Dos figuras, Tavález y Manu Máquez A ella se lo dieron primero que jugué tantas madres a la noche Una divina Es un amor Una buena compañera, una buena alegría ¿Qué vamos a hacer? Y el hijo, que no podía salir feo ¿Qué pasa? Genética ¿Somos solo? Sí No, mi hijo también ¿A tu papá se lo conoce? No ¿Sos su hijo? Un hijo No, hombre, no La audita tendrías que haber tenido un par ¿No? Para probar Una mujercita algo ¿Qué barro? Por acá, mi amor, que la quiero Bueno, mi amor, que es Jessica ¿Va a probar? Nada de portas No 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 No, yo no voy Un mille de los bebidos ¿Eh? Todos se copian ahora No No, no No, no Si, gracias El invitar de Jessy Dobio Pájole Porque no te ves a nadie No ¡Síganme, por favor! Claro Pero Jessy, Dobio Pájole Sí, sí, sí Pero acá tenemos otro chico ¿Dónde se va? ¿Dónde se va tu chico? Vení, Rodrigo Rodrigo No te salutes Rodrigo Rodrigo, ya Le damos un aplauso Que viene exclusivamente de México Y te vas a jugando ¡Vamos, Rodrigo! 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 Estoy contento de poder ser igual ¿Te me vas para México? Sí, me voy a marzo Me voy a marzo De acá hace un mes Así que bueno, regresando a mi país Que la verdad me lo que hiciste Estuve jugando fuera, estuve laburando ¿Te lo hice? Sí, también ahí Y la verdad que contento Ví acá a compartir con todos los chicos Porque es un momento lindo Con gente conocida Ahí en Chile, un gran amigo Así que eso está bueno Hace cosas en realidad Muy bueno Te agradecemos muchísimo Saber que estás re contenta Y la música, ¿estás o cómo vas? ¿Tú bien? No, nos alojamos Ya dejé de chorrear El pecado en él Gracias Rodrigo, le damos un aplauso Muy grande, grande Éxitos Y saludamos Aprovechamos a la gente del México Que hoy en contra de los de él Los quiero a todos Bueno, ¿qué vamos a hacer? Venía acá Venía acá Venía acá Justo ahora me voy ¿Ahora crees que vaya ahí? Y justo ahora ¿En ese momento? Lo dijo que lo llamó él ¿Eh? Lo dijo que lo llamó él ¿Eh? Lo dijo que lo llamó él Es Martín Que hizo el perfume ¿Cómo va a hacer mi perfume? Martín Hizo el perfume Martín Borrelli Sí, se anticipó un poquito todavía no No, primero vas a hacer el perfume Se te gusta la dulce ¿Cómo va a hacer? ¿Cómo va a hacer? ¿Cómo va a hacer? Bueno, mi nombre es Martín Y estamos acá participando Acompañándonos En este gran día Como debe ser El primer ave es suerte Siempre es bueno Les agradecemos muchísimo Por eso Estamos en vivo ¿Verdad? Estamos en vivo Estamos en vivo ¿Verdad? 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 Estamos en vivo ¿Verdad? 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 Vengan todos acá Yo les propongo una cosa Que vaya vos ¿Por qué no largás el cafecito? Vamos a poner un plan Esto Esto sí que me va a dar el gusto Poníamos un tema Power Power Para los chicos Claro ¿Por qué tengo ese pixel? Querés saludarme? Voz yo Tempositos Feliz Gracias Ait Vermont Por venir Gracias, gracias Le damos una cruz a estas figuras de hoy De esta cita Los quiero chicos ¡Vamos, vamos, Brasil! ¡Vamos a romperla! ¡Chao! Pero yo quiero un tema de Power para que todos escuchemos el pueblo. ¡Gracias! ¡Ah, no, no! Le ponen un tema. ¿Qué quieren bailar? ¡Vamos, vamos! Vamos en vivo, vamos al lado. ¿Tenés la fiesta? ¡Vamos, yo! ¡Este es un artista! ¡Vamos de la fiesta! ¡Y los saco a bailar a todos! ¡Voy acá, me vamos a hacer la onda! ¡Vale, bailamos todos! ¡Vamos, León, me vamos! Mi amor, Zoe, estás haciendo en vivo también. ¡Besos! ¡Ves quiero, Zoe, con ese look! ¡Ese es bravo, mamá! ¡Ese es bravo, mamá! ¡Ese es bravo, aquí está! ¡Ese es bravo, aquí está! ¡Ese es bravo, ya cuando esté en vivo, se ve bien! ¿Estamos? Bueno, ¡vamos, ya! ¡Vamos todos a bailar! ¡Vamos, vamos, vamos! Martín, ¿me piensas? ¡Auferte la fiesta! ¡No escucho! ¡No escucho, muy fuerte! ¡Hola, Rafa! ¡Estamos bailando, los quiero! ¡Vamos! ¡Todos, bailando! ¡Esa! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Vamos, bailando! ¡Vamos! 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 No hay nada igual, ya hay que aguantar. Llegó el guano, él es tu match. No hay nada igual, ya hay que aguantar. Soy quien yo soy, el número uno, el único uno, él es tu match. Yo soy el rey, I am the king. El número uno, ya hay que golear. Hay que bailar, hay que gritar, hay que saltar. Hay que bailar. Llegó el guano, no hay nada igual. Tienes lo más, ya hay que aguantar. Vamos. Llegó el guano. Llegó el guano, se me escapa. Vamos. ¡Biencillo! ¡Esta! Llego el guano. ¡Esta! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Venga! ¡Esta! ¡Vamos! ¡Se la tiramos! ¡Gran día! ¡Máquina feliz! ¡Acá en el Paco Mas! ¡De 9, 6, 4! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Esta! ¡Vamos! ¡Esta! ¡Ey! ¡Llegó el guano! ¡Ele es lo más! ¡Acá está el guano! ¡Y hay que aguantar! ¡Llegó el guano! ¡No hay nada más! ¡Ele es tu más! ¡Y hay que bailar! ¡Docina ya! ¡Llega una guano! ¡The only one! ¡Ele es tu más! ¡Yo soy el rey! ¡Hay a venir! ¡Llegó el guano! ¡Y hay que bailar! ¡Hay que bailar! ¡Hay que saltar! ¡Hay que bailar! ¡Y hay que bailar! ¡Y hay que gritar! ¡Yo soy el guano! ¡Llegó el guano! ¡Hay que aguantar! ¡Y hay que bailar! ¡Vamos! ¡Acaína! ¡Vamos! ¡Abraza! ¡Abraza! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Llego, everyone! ¡Ey! ¡Vamos, Rafa! ¡Nos esperamos a todos los pedagógicos! ¡El presidente de la Nafaela en la Coca-Cola! ¡Venga! ¡A beneficio de la Coca-Cola! ¡Venga! ¡Vamos! ¡La supera con esa venta de todos para comprar un Big Bang, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la caja! ¡Llega! ¡Está bailando, Venga! ¡Venga los acá! ¡Venga! ¡Cómo ves a bailar! ¡Voy sería un día! ¡Gracias, feliz! ¡Vamos! ¡Mesa! ¡Venga! ¡Ya! 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 ¡Gracias! 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 ¡Abaja todos adentro! ¡Ey! ¡Viva la mano con ella! ¡Para denunciar! ¡La venta! ¡La venta! ¿Las pueden encontrar el pejo de campo como Danza Fénix? ¡Danza Fénix! Y Capuan! ese loco te llevo a hacer con la soledad, me encanta estoy reajentada, pobre no hay peor cosa que uno termina de hacer un show y te va a caer y decir yo no sé, le damos otro aplauso a la chica, la rompero no sé qué les pasó a ustedes, pero me quedé con ganas como de un poquito más ¿te animás? ¿o tiene otro tema? no, no, vamos a ver, sí, ¿o otro tema? un chiquitito esperamos 5 minutos esperamos 5 minutos y lo voy a dar sí, está bueno, es bueno mire, la presión corporal es lo mejor que uno le puede pasar porque no inventás yo hago agua, no te pasaron o no le vas a dar paquita vos queridos y se guardaron a los viejos tiempos, ¿no? está bueno bueno crucense en el cámara, está todo bien vení mi amor, dame un beso acá hoy sí, hoy te dejo la belleza ¿cómo te llamas? ay, está tan tímida hagamos de cuenta que está sin control ella quiere ser actriz bueno, tiene hermosa cara, hermosa cara gracias por estar colaborando está comiendo el Big Mac por una buena causa, ya lo del fondo la gente que está arriba que ahora en un ratito voy a volver a subir para saludarlos a todos a hacer fotos el señor está haciendo trumas por ahí haciendo todo lo de las cartas todo eso y Silvio Trumas como que se auguró ahí no lo saca nadie, ¿eh? qué cosa sé, diga, ¿no? fantástico vení mi amor, vení saludarme ahora nunca se llama, ¿no? yo me olvido que estamos allá por esto haya salido, mi amor vení que lo vamos a saludar el influencer número uno, no después de mí todo esto es un verano, vos felicitaciones a los que bailaron vos que conocés, tenés conocimiento de, sabe, conoce el plano, mi amor ahí está te tiene una hermosa espalda en contenido mira y además a este adaptado a este lugar por una causa buenísimo así que felicitaciones que bueno chicos, buen año excelente la técnica porque algo entiendo algo casate te gustaría escuchame ¿te gustaría dirigir algo? sí, estoy dirigiendo bueno no te invitaste no, no ¿cuándo se entrena? yo te cuento estoy diciendo cinco espectáculos que son para niños que están en gira por todo el país que son para de hacer líos con Valeria Grito y con Valeria Campoy no están acá en la ciudad si no nos traías un musical acá no podían no podían no podían no podían no podían entonces ya están afuera están en la provincia en el vídeo le mandamos besos a todos que la rompan que la rompan por supuesto mandaron saludos así que siempre estoy me encanta colaborar gracias a vos por que siempre están gracias a ustedes que son colegas amigos en la casa hace tantos años bueno cuando nos encontramos aprovechamos para saludarnos para estar en los momentos por supuesto te quiero ver bailar para eso tenés una calza es un pan no es una calza es un pan es un chupín usted desgraciado que baile que baile todo aquella quiere que cante ahora vos decís baila porque él me conoce que bailo bailo y también felicitaciones a la niña que cantó que cantó al maruján bárbaro así que felicitaciones adelante que no deje porque la estuve escuchando yo estaba observando ella mi amor estás en plan córrete mi vida todos ves allá estamos en vivo esta niña se escribió la televisión y no aprendió la realidad es que bailaba cuando era chupín en vivo el día por supuesto habla de la bola que se despegó la puerta viste si acá aperté la cara casate que no te acordaba no, yo se lo dije por la cámara esa carita la conozco el canal 9 ven en el sabremos todos los pasillos el canal de roa hay la que no puede chiquita así que ¿qué? 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 este tiene que comprar un Big Mac con la compra de un Big Mac hoy ayudamos un montón de chicos todo se dona a la fundación sí a la casita de Ronald no donan todos a ver ahí y hoy te clavaste un Big Mac ¿no? ¿yo? sí por supuesto querido estamos todas a dieta pero hoy hoy es el permitido lo dejamos para acá ¿no? hoy me comí un regio Big Mac y le traje a abrir para que se coma otro gran Big Mac y la brinca quiero ser actriz ¿no? no ¿qué quieres ser? ¿por qué no? ¿ya me cambiaste la producción? cantante, bailarín y veterinario no onda Thalía onda Thalía de una belleza impresionante hoy abril se da el voto de estar bien super bien tiene una lengua hasta chica pero hoy está tímida una fiesta es esto ¿o no? una fiesta la estamos rompiendo le pedimos a la gente que ayude qué divina bueno estamos con bueno vamos gente en un ratito la vamos a ir acercando porque está Carlitos Mena está Aitana tenemos que ir a trabajar porque también estamos trabajando ven ahí viene vení Aitana que estamos en vivo vení vení Aitana gracias Sabri Mateas hola ¿cómo estás? mira mira así ¿qué pasó? Diosa Eli me preguntó lo mismo ¿qué pasó? no crezcas más porque me estás por pasar gracias por cruzarte amores parando la show la gente parando la show le perdonamos todo que igual son los tacos un poquito vení por acá mi amor son un poquitito los tacos igual me están matando de alguna manera siento la carne ¿viste cuando se enrique? ay no no digas eso que el otro chico también se lastimó pobrecito Diego bueno venís a cantar venís a colaborar te agradecemos venís a cantar venís a colaborar muchísimas gracias a Eli por haberme invitado otra vez estoy muy feliz de estar acá me encanta colaborar en estos en estos en estos eventos hermosos me encantó gracias ahí la vemos a tu mami Elsa hola Elsa hola ¿cómo va? ¿túdo bien? saludos a Brasil un beijo muy grande para Brasil muy grande muy grande muy grande estamos haciendo ay bueno Brasil os quiero os quiero os quiero muy muy grande muy grande beijo 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 para todos muy beijo muy grande obviamente me educaste en el portugués yo hablo humildemente no bueno yo soy brasilera obvio querida ¿qué vamos a hacer? yo acá estoy domino el español déjame bueno Aitana en un ratito entonces vamos a estar con tu show ¿qué te parece? vamos a estar dentro de poquito cantando y divirtiéndonos un poquitito ¿tenés tema nuevo? tengo tema nuevo que voy a estar grabando el videoclip la semana que viene así que ya se están viniendo cositas muy lindas qué linda qué linda me encanta me encanta porque todos te conocemos que sos una gran luchadora y tu mamá que pinche que pinche bueno te acompaña a todos lados ¿quieres darme un beso? venida un beso ¿cómo estás? ¿cércita? bien bien contenta por los logros de Aitana maravillosa ahora nosotros vamos a un show de ella en Brasil en Río de Janeiro en Baja Tatejuca ya tenemos la producción que ya aquí los departamentos en Recreo de Bandeirantes no estamos así a mil preparando todo para viajar día nueve es el show ¿te habían convocado para? ¿te habían convocado de Got Talent? sí me habían convocado ¿viste como estoy informado? sí me habían convocado pero el problema es que un ratito y después despechamos con tu show ¿te parece? en un ratito nada más ya nos vemos ¡Suscríbete! 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 alguien pisa el cable Eli, Eli te quedas allá que me pisan el cable es una cuarta vez quedate vos ahí, ahí está ahí, ahí está ahí, ahí está ahí, ahí está ahí 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 que yo yo solamente viviré lo que no es natural yo de natural tú tú sólo tú haces que el tiempo lo se amas tú 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 haces que mi vida se amas tú tú sólo tú sabes lo que en mí pasará sólo tú sabes convenceré mi corazón y seguiré esa estrella que me das no no es no es no es sobrenatural tú sólo tú haces que el tiempo lo se amas tú tú sólo tú haces que mi vida se amas tú sólo tú sabes lo que en mí pasará no es no es no es sólo tú no es sólo tú mira la desagradada ya no puedo regresar el tiempo atrás no sabía que con su partida se iba ahí detrás toda mi vida era un ángel, era un sol era un sitio en mi canción un milagro que no merecía la verdad de todas mis mentiras era tan un canso en el gris una luna sin un fin una estrella y rico afán la más bella así era ella un ángel era un sol era un sitio en mi canción un milagro que no merecía la verdad de todas mis mentiras era blanca, yo era gris una luna sin un fin una estrella y de todas la más bella 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 ¡Bravo! ¡Ahí está, mi amor! ¡Dame un beso! ¡Gracias! Gracias por venir a colaborar con esta noble causa de este... En este día estamos pensando en la casa Ronald McDonald's y la juntación sí. ¿Estás contenta? Sí. Pero te cantaste todo, amores. Ahora tienes que tomar algo. Ahora tienes que tomar algo. Comer algo. Y después te vas a dónde? A So Much. ¡Mirá! Tomá para vos. Ahora se va So Much. Bueno, gracias, mi amor. Te quiero. Está bien. Gracias a ustedes. Vamos a ver. Gracias, gracias. Besos. Vamos a ver. 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 Por eso, no sé si de mi calor, no sé si de eso te va Eres como un poquito sin tomar Bueno, bueno, Miguel, acá, Miguel, ahí Salud Alí, totalmente, no me acuerdo Sapia, Miguel La gente de la radio Yo digo, ¿cuál te vale esta foto, no? ¡Opa! ¡Qué diosas! Pero no por ti, sino por ella Esto va de oro, esto va de oro ¿Cómo harías de contarnos a la gente? ¿Les vamos a contar? Santiago Bajame un poquito la música Está en plano, hermano Les vamos a contar algo que nunca lo conté en mi vida Yo debuté, guarda, artísticamente Sí, con ella ¡Opa! ¡Epa! ¡Epa! En 1998, Teatro Astros, Jorge Corrado, Graciela Zuller ¿Y quién era la BD? María Jean María Y mi invitador, Martín Russo, mi primer espectáculo de teatro Canté el francés, maravilloso Se venía el teatro abajo Y después de ahí, ¿cuántos teatros? Fue 20 No paraste más Pero ese fue el primero que hice Pero vale solo, hermano Y vos no estás más linda que nunca Acá en Estados Unidos Tiene que encantar la gente Yo soy un estudiante en los Estados Unidos también Y en muchos lugares Así que... Le agradezco mucho, vosotros, es el que te tengo Y estoy viendo que no te veo de aquella época Si no me equivoco Y estás más linda que aquella época Perdón que estás marido por ahí, ¿eh? Pero no te pongas el otro Ciudadanos distribuidos en Miami Ciudadanos distribuidos en Miami Amo a la familia Russo La verdad que es el cariño que tienes Tremendo, siempre nos manda el mensaje Divina María, la verdad que sí Gracias, te quiero mucho Gracias a Macronas Bueno, a vos también Te hablaba a todos, a Raúl ¿Algo más que hacer? ¿Una cosa que está hablando? ¿Cuántas? Lo que quieras ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Lo que quieras La palabra brillada De un antiguo atropecía Supe que eras la llama Que por ti me encendería La 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 Saludamos acá el día más peligroso Gracias Raúl Palavechino Fuerte el aplauso para Raúl Palavechino Mi amigo Le debo varias Para vecino Para vecino Para el vecino Mi amor Mi amigo Le debo varias Gracias Raúl Palavechino Bueno muy bien Vamos a hacer un tema que cantamos El programa La Voz Cuando era elegido Lo canté también con Rocasalvo Hice trencito con Rocasalvo Y lo canté con Pantino Así que por ahí en algún momento lo escucharon Se llama Lágrimas al Mar Y dice así No eches lágrimas al mar No valer a pelar Todo va a pasar Y el mar se quedan Salí esta noche a festejar Y hay un relleno de Dios Y todo va a pasar Y el mar se quedan Nosotros somos la gota y el viento Y el grado no hay sal Y el grado no hay sal Yo soy un relleno de Dios Y el grado no hay sal Y el grado no hay sal Y el grado no hay sal ¡Gracias! 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 Larguen al postre a bailar ¡Vale que se rán de ballet! ¡Man! ¡Qué corazón! ¡Ay! Y si, pero... No, ya está. Desde hace una hora que la estoy diciendo Salta la canción, ¿no? ¿Es que así? ¡Ya está! ¡No quiero! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No va a faltar! ¡Iban a ganar por encima de Coralena! Y seguimos, ¿sabes? Seguí en el Felice de las 4, ¿vale? A ver la... ¡Esa! Baby... Apenas sale el sol Y tú te vas corriendo Sin que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos daqueros Y así nos queremos Si conmigo te quedas O con otro tú te vas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si conmigo te vas Y si conmigo te vas a hacer rato Vamos a ser feliz Y si conmigo te vas a hacer rato Yo te acepto el trato Y nos hemos torrado Ahora, voy a ver! Y nos hemos torrado Y nos hemos torrado Y nos hemos torrado Lo hace mucho rato Lo otro no depende de un poquito De fruto y solo siete de impacto El bumbú que me llevas Se puso de estrellas Se puso de estrellas Y siempre que se va Regres a mí Y feliz de los cuatro No importa el que dirán Nos gusta así Y siempre que se va Regres a mí Y feliz de los cuatro No importa el que dirán Somos Si conmigo te vas a hacer rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Feliz de los cuatro Te ganamos el cuarto Y si conmigo te vas a hacer rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Feliz de los cuatro Yo te acepto el trato Y nos hemos torrado Y nos hemos torrado Y nos hemos torrado Y nos hemos torrado De que se termina Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me voy por tu carajo Porque sé que volverás Y si conmigo te quedas Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me voy por tu carajo Porque sé que volverás Y si conmigo te quedas Y nos hemos torrado Y nos hemos torrado Y nos hemos torrado Y nos vemos otro rato Y nos vemos otro rato Y siempre que se va, regresa a mí Y felices los cuatro No importa el que dirán, nos gusta así Y siempre que se va, regresa a mí No importa el que dirán, somos del Paraguay Muchas gracias, gente Bravo, bravo, bravo Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias por la comodidad Gracias, gracias Chicos, nos estamos despidiendo por este gran show Muchas gracias Lo único que le digo es gracias Y si quieren escuchar la canción El Salamar en Spotify y el Deezer Y ya estamos haciendo un lanzamiento nuevo Con Cuando yo te amaba y los dejo libres ArrobaFer o Villalba ¿ArrobaFer? Villalba o qué? Aplausos, aplausos Aplausos, aplausos por este gran video Gracias Bueno, gracias Fer Gracias a todos los chicos Quiero agradecer a la gente de McDonald's Los chicos que han estado desde temprano Muchísimas gracias Gracias a Roberto, a Matías A los chicos de Sonido Muchas gracias A todos los artistas Muchísimas gracias Raúl Palaventino Manu Márquez Muchas gracias Como siempre, amigos Miguel Pacheco Gracias, hermoso Zoe Silvia Zapia Silvia Zapia No sé dónde estás Gracias Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso para Eli Se lo merece Por todos de abajo Que está acá desde la 9 de la mañana Él es un productor chicos Director, productor Muchísimas gracias Manu Gracias a toda la gente Muchísimas gracias Y todo es por La Casa de Ronald McDonald Fundación 5 Muchísimas gracias a todos Todos los días hay que hacer esto Sí chicos Muchas gracias por estar Gracias Ok Muchas gracias Gracias Ay, perdón Perdón, perdón Enterarte Radio Claro Enterarte.info El Interesa Internacional Muchísimas gracias a todos A todo Uruguay Un saludo para Chile Para toda Argentina Que amo Muchísimas gracias Gracias, gracias Eli Ya ven los todos No los mujeres ¿Por qué te vas? Venga Yo les quiero agradecer a mi partner A todos Todos estos trabajadores Que se están muriendo De calor en la cocina Chicos Estuvieron genial Espero que hayan vendido todo Nos podemos sentar a comer ahora ¿No? Bueno, estamos todos Hoy nos hermosamos Hoy nos hermosamos Hoy nos desayunamos Pero la verdad Que lo dimos todos Gracias a Palermo Vení, saludame rapidito Dale, dale, dale Todo lo que quieren saludar Vení vos Con los disfraces Con la máscara Hola, ¿qué tal? Cuidado Bueno, todos los que quieren Tener su oportunidad Gracias por estar No, no es el dinero La verdad que un gusto Gracias Gracias para todo Vení Vamos a hacer el día de pedida Gracias a todos Vení, vení mi amor No hablamos nada ¿Viste su cuerpo? ¿Qué te hiciste mi amor? Ella me dice Yo no te conozco Yo sí Te quiero amor Vení Miguel Pacheco Vení a las modelos de Paravecino Vení Nos vemos a Roberto El encargado de acá A toda la gerencia Gracias a todos chicos La oportunidad Porque no es fácil Armar esto chicos Estamos meses antes Nos convocan De un año para el otro Y les agradezco muchísimo En mi caso Por la confianza Que depositan Para que salga todo lindo ¿Verdad? Vamos El año que viene Gracias Gracias a todos Ahora nos quedamos a hacer fotos Todos los que ustedes quieran Gracias a la paréntesis Gracias Los quiero Hasta el año que viene Por muchos más Gran vida Chavo Elis Te quiero Lame a todos ¿A dónde vas? Esto recién empieza Elis Llegó el guán El va a cantar guán Yo no da igual Que hay que aguantar So aquí I am The number one The only one El es tu más Yo soy el rey I am the king The number one Y hay que aguantar ¡Vamos! ¡Muchas pilas! ¡Chau, chau, chau! Vamos a recordar A Ricardo Ford, ¿ok? Sí Y un beso grande Gracias Gracias Bueno, lo tuvimos allá Bueno, el señor del cielo Mi gran amigo Ricardo Ford Que justamente el lunes Hubiese cumplido 50 años Está viendo esta tan hermosa fiesta Así que un aplauso para Ricardo Ford Mi gran amigo de 28 años Bueno, el señor del cielo Está empezando con todos nosotros Gracias Gracias Gracias, mi amor Te quiero Éxitos en todo lo que aprendes Pero tú lo mereces Es ahora o es nunca, señores Es ahora o nunca Chau Hasta el año que viene Gracias, Paseo Cruzante Gracias en todo Vamos a hacer el trencito Chau, chau, chau Gracias, Contenidos TV Gracias, Wittiquito Que tuviste en la SuperSale de Morón Los quiero Besos, chau Gracias, muchas gracias Muchas gracias a Maldonard A Roberto A todos A Mariano Muchas gracias A toda la prensa Manu Por la conducción Gracias Muchas gracias Gracias, Chivoso No, 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 no Obviamente Estamos ahí Gracias, gracias a vos Y por como cambio Confiar en mi trabajo Te quiero, amiga Confíame Siempre Vamos